Un aplauso grande para los ganadores y para Lorenita Smile, que se encuentra con nosotros del diario 1. Ahora sí, póngale música, Neto, mire cómo está la nena. ¿Cómo vino Lorenita? ¿Cómo anda? ¿Bien? Pero muy bien. ¿Vino así por la calle? Vino en taxi. Ah, bueno, eso es importante. ¿Y el taxista? ¿Ningún comentario? ¿Cero problema? Bueno, eso es bueno. Vino tranquila entonces. Como siempre. Como siempre, muy bien. Los que no estaban tranquilos eran estos ganadores, que más de uno sacaba cálculo y dice ¿Habrá ganado alguno más que no vino? ¿Seremos solamente tres? Sí, ahí es la señora que no vino. Olé, no cobran cinco cada uno. Ahí está, ¿eh? Porque la señora se reía de mí. Sí, no sé por qué se reía de mí. Después le voy a preguntar. Espea la actitud. Espea la actitud. ¿Qué haces? Y el otro chico dijo cuando iba a cobrar cinco, vamos todavía. Ahora me parece que se aburre. No sé, vamos a preguntarle. ¿Quiénes han sido los ganadores? A ver. La señora Amanda González. Un aplauso grande. Venga, Amanda. Felicitaciones. Venga por acá. Son cuatro ganadores. Tenemos una ganadora de Tavosi que no ha podido viajar. Es una señora mayor. Se la vamos a llevar personalmente. A Tavosi directamente. Hasta Tavosi. Bueno, me parece muy bien. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien. ¿Usted se estaba riendo de mí? No, por favor. Ah. De ninguna manera. De ninguna manera. A mí me dio la sensación de que sí en algún momento. No me hubiese reído. ¿De? Porque cuando yo saqué la carretera de detalle, noté su expresión. ¿Cómo lo llamó nosotros? Para que... Claro, no me olvidé. Para haber estado haciendo de modelo, claro. Mirá, la producción no se avivó, ¿eh? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien. ¿A qué te dedicas, mi amor? A mi casa. Ama de casa. ¿Siempre has sido ama de casa? Siempre. ¿Cómo está compuesta? Que me viene el peso. Y claro, como no. ¿Cómo está compuesta la familia? Mi esposo y los hijos. Muy bien. Y doña Tito. ¿Cuánto se llevó, mamá? 3.750 pesos. Un aplauso grande. 3.750 pesos. Sí, en los 50 para acá. Bueno, ¿y qué destino tiene esto? Sí, pagar cuenta acá. Te pusiste serie enseguida, ¿eh? ¿Vos te pensás que eso, este conductor, te va a pedir 50? No, por favor. Si ganaste 3.700, tenés que dejar la mitad, mononé. Claro. Por 50 no hacemos nada. Bueno, ¿le mandaste un beso a alguien? Sí, a mi familia. Bueno, ¿eh? Gracias. ¿A seguir? ¿La primera vez? La segunda. La segunda. ¿Hace cuánto ganaste? Como dos meses. ¿Dos meses a venir últimamente fuerte? Sí, vengo con suerte. Felicitaciones. Esta triple chance de los fines de semana. Exacerba. Bueno, muy bien, ¿eh? ¿Sí? ¿A usted? Bueno, hace muy bien. Los muchachos están, no se me va a hacer que hay que sacar la fotito. ¿Qué más? El señor Juan Manuel Palacio. Venga, Juan Manuel. Fuerte el aplauso para Juan Manuel Palacio. ¿Tenías algo de la obra sanitaria, algo por el estilo, alguna relación? ¿Algo del pacha? ¿Algo de los que hacían palacios? No sé. ¿Algún familiar? ¿Alguno que esté en cana? Ninguno. ¿Qué cara atorrante tenés vos? Por eso te pregunto, ¿no? No. ¿No sos vago? No. No, bueno. ¿Cómo está compuesta la familia? Siete hijos. A mamá, cuando alguno percibe, ¿eh? Siete hijos. No tenés cara de vago, no, me equivoqué, yo me equivoqué. Bueno, muy bien. ¿Televisor no había en casa? No había. No había, me imagino. Bueno, felicitaciones. Un aplauso grande para el ganador, ¿eh? Bueno, no te voy a decir a quién le mandas saludos porque no terminamos más. No, a todos mis hijos y a mi señora. Bueno, felicitaciones. ¿Tiene destino esto? Sí. A ver. Al negocio. ¿Qué tenés? Al Tiojo. Ah, buenísimo. ¿Y dónde está? ¿En qué zona? Barrio Antártido. ¿Está flojo la venta ahora o se sintió este año? Sí, está. ¿Está para atrás? De más flojo. Está planchado la cosa. Bueno, vamos a ver si levanta, ¿eh? Chao, Palacio. Muchas gracias. Felicitaciones, ¿eh? Un aplauso grande. Quédense por ahí. Quédense al lado de la señora cigana. Nicolás Vargas Batisti. Venga, Batisti. Fuerte el aplauso para el Nico. Bienvenido, Nico. Un rapero, Nico, ¿no? Clavó Gorraza ahí. Para no despeinarme. ¿Eh? ¿Para no despeinarte? Bueno. ¿Hacés algún deporte, algo? Jugo al fútbol. ¿Jugás al fútbol? ¿Dónde? En Torito. En Torito de Chiclana. Aguante, Torito. ¿Qué edición? En la Sub-20. En la Sub-20. ¿Cuántos años tenés? 20. 20. Perfecto. Muy bien, ¿eh? ¿Y cómo está compuesta la familia? Dos. No, un hermano y mamá y papá. Muy bien. Son cuatro totales. Bueno, felicitaciones. Premio, 3.750. ¿Quién no? ¿Él o la madre o el padre? Porque viste que después viene en representación, nunca llega la guita. Después tenemos problemas intrafamiliares nosotros. Y el ganador registrado es él. ¿Quién es el que le da el diario uno siempre? Mi mamá. Yo lo compro, se lo regalo. ¿Yo lo compro, se lo regalo? Pero le choreaste la tarjeta. ¿Eh? ¿La tarjeta te la quedaste vos? Sí, esta plata se la va a gastar ella igual. Ah, ¿se la llevás a mamá? Mi plata se la gasta ella. Mi plata. Bueno, un aplauso grande. Mi plata se la gasta a ella. Muy bien. ¿Quién compra el diario? Yo. ¿Con la plata de quién? Mía. ¿Tú ya? Ah, ¿trabajás? Tengo un negocio de sanitario. Listo, no me caso la boca. Felicitaciones, muy bien, felicitaciones. Muy bien. ¿Saludó a alguien? ¿Novias? A tu papá. A tu papá. Sí, mi novio está durmiendo. ¿Está durmiendo hasta ahora? ¿Está durmiendo hasta ahora? Hasta las 12 duerme. ¿Hasta las 12? ¿Qué es tu? ¿Qué es tu? Estudia a la tarde y de mañana duermo. Vamos a tener que revisar las cosas. El contrato lo vemos después. Gracias, papá. Un fuerte aplauso. Vamos por allá. Y la ganadora de Tavosi. Luisa Eince de Tavosi. Aquí está su premio. Ahí está. Entonces, perfecto. Tenemos todos los ganadores. Tenías un adelanto ahí que darnos. Lo vas a hacer la semana que viene, me imagino, ¿no? Sí, sí. En el kiosco, el próximo martes, encuentran la revista Soy Luna. Muy popular por estos días. A ver, permíteme. Sí, lo hacemos. Ya se viene para ese proyecto. Acá lo tenemos, Soy Luna. Soy Luna. Mirá qué lindo que está. Esto es para las teenagers. Una revista para chicas. Para chicas. Tiene modas, adelantos, mirá. Club sofisticado. Ajá. Para esta cámara. Tiene los personajes de la novela. Ah, le tiene. Está todo. ¿Te la llevás para tu hija? Bueno, Juanca, dale. Acá lo le dice. ¿Cuánto cuesta la opcional? Nada. Es opcional y es muy, muy barato. ¿Sí? 59 pesos. 59 pesos. ¿Y qué día sale la opcional? El próximo martes. El martes. Sí, no, ya te lo va a dar. Sí, quedate tranquilo. Ya sabe. Luis, ya tenés un... Se agotan los kiosos. Ya le estoy vendiendo. Gracias, Lore. Felicidades. Unos con la gente del Diario Uro. Ahí están los ganadores. Felicidades. Y ustedes se quedan en compañía. Para no se proyecta el programa institucional del Consejo Liberante. Luego gobiernan las noticias. Y si Dios quiere, mañana volvemos a nosotros, ¿sí? Sin ella. Sin ella. Chau. Hasta mañana. Chau. Chau. Chau.